Último asunto, la emoción y toda Venezuela ligando a Rubén. 13 por 5 domina a Novozolaf. Menos de 3 minutos para que finalice este combate, la flecha de Rubén. No encuentra el cuerpo del estonio. Si ese toque ya no es válido, ya se hayan cruzado. Rubén por el milagro. Ahora sí funciona la flecha dorada de Rubén Limardo, punto 6. Necesita una buena racha acá Rubén, de por lo menos 3 puntos. Que hagan dudar al estonio. Bello punto directo sobre la máscara. Vamos Rubén, todavía queda combate, todavía hay esperanzas. 13 por 6. La calidad, el talento lo tiene Rubén Limardo, nuestro campeón olímpico. Gran defensa de ambos peleadores. Rubén tratando a toda costa de evitar el simultáneo, defendiendo y buscando esa pequeña fracción de segundo que le permita penetrar la guardia. De nuevo Jolov. Punto 14. Muy cuesta arriba. Para Rubén, el oro tal vez, pero la plata sin duda la actuación más que meritoria histórica. Para Venezuela y para esta generación de oro. Dos minutos con 15. Punto número 15. Tenemos un nuevo campeón mundial. Revalida el título conseguido en 2010. Y Rubén Limardo Gascón, lo importante para nosotros. De este lado del continente, de este lado, en América, Rubén Limardo, subcampeón mundial. Actuación histórica para Venezuela. Y Rubén Limardo, por primera vez un criollo, es medallista en un mundial de esgrima categoría adulto. Y es Rubén Limardo, medalla de plata en el mundial de Budapest 2013.